El país está en mi casa y no vengo a cambiar nada Quiero gozar de esta vida porque yo sé tu mañana Los amigos somos siempre arreglos fuera de mi viejo Sin respetar respeto y el que doy a ti lo adiestro La vida nunca miente, la palabra se sostiene Mi voz es que los días se encuentren y a mis padres se despiden La vida nunca miente, la vida nunca miente La vida nunca miente, la vida nunca miente La vida nunca miente, la vida nunca miente, la palabra se sostiene Mi mujer en iglesia se muerde y a mis padres se les quiere La vida nunca miente, la vida nunca miente, la vida nunca miente La vida nunca miente, 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 la vida nunca miente ¿Por qué no me he estado mal? Perfecto Bueno, mi amigo, vamos los juntos porque cualito Le hemos tocado Gracias.